En estas clases el niño puede desarrollar ese vínculo que tiene con su representante, papá o mamá. ¿Cómo lo desarrolla? Se puede afianzar muchísimo más la confianza, puede confiar en el profesor, interactúa con niños, con bebés, igual que ellos, y puede, en su motriz, en su capacidad motriz, lo puede desarrollar al mil por ciento. Los padres tienen muchos miedos, muchos temores, y con ellos hay que trabajar desde un principio. Sí, es verdad, el niño, mientras más grande, más miedos desarrolla, más temores hay presentes, pero el padre sabe lo que puede pasar con el niño y no quiere ver que su hijo sufra. Pero con ellos hay que trabajar, hay que hablar, hay que convencerlos de que no les va a pasar nada, hacerles recordar de dónde viene el bebé, cómo estaba el bebé, y que estamos presentes y que nosotros tenemos que darle esas herramientas al padre para que el niño pueda desarrollarse.